Música Los beneficiarios directos del proyecto son 24 mil hogares pobres de pequeños productores Aprueban varios préstamos para desarrollo rural y agroalimentario y saneamiento de acueducto de Santiago Música Antes del 16 de agosto, deberemos convocar a la Asamblea Nacional Presidenta del Senado hace un llamado a Junta Central Electoral para envío de actas originales y proceder a proclamación Notaremos hoy el artículo 80 de nuestra Constitución que hace referencia a las atribuciones del Congreso Conozca más sobre atribuciones de senadores y senadoras Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva edición del Senado a la Vista Es Mirna Burgos para compartir con todos ustedes las actividades desarrolladas durante la semana aquí en el Senado de la República De inmediato estas son nuestras principales informaciones para el día de hoy Acompáñenos Música Música ¡Suscríbete al canal! En más de 24 provincias, así también el llamado que hace el presidente del Senado a la Junta Central Electoral para la proclamación del electo presidente de la Nación. ¡Suscríbete al canal! Que serán utilizados en la construcción y ampliación de plantas de tratamientos de aguas residuales y tuberías selectoras en Santiago y serán ejecutadas por Corazán. Mientras que otro préstamo equivalente a 10 millones de dólares estará destinado a la tercera fase del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, estos fondos serán manejados por el Ministerio de Agricultura. En tanto que un tercer préstamo beneficiará a 24 mil hogares dominicanos en 20 provincias a través del Proyecto de Desarrollo Económico y Rural, un último préstamo favorecerá la ejecución del Programa de Desarrollo Rural en provincias del norte y este del país. El proyecto se llevará a cabo en 20 provincias del centro y este del país. El grupo objetivo está conformado por 88.643 familias de pequeños pobres. Los beneficiados directos del proyecto son 24 mil hogares pobres, de pequeños productores 19 mil, y mujeres jóvenes y campesinos sin tierra 5 mil. El objetivo de este proyecto es contribuir a la reducción de los niveles de la pobreza, pobreza extrema, en las áreas rurales de la República Dominicana, para de esta forma incrementar los niveles de ingresos y los activos de hombres, mujeres y jóvenes pobres, atendiendo por el proyecto en 20 provincias del centro y este, a través de su inserción permanente y de mutuo beneficio en encadenamientos dinámicos y ambientales sostenibles. Los objetivos específicos son fomentar y fortalecer la capacidad de los beneficiarios y sus organizaciones, contribuir a que las organizaciones de pequeños productores accedan a mercados dinámicos y cadenas de valor, mejorar los niveles de capitalización de las organizaciones y de los pequeños productores. Este proyecto tendrá tres componentes, además de gestión y el seguimiento y evaluación. Primero, fortalecimiento del capital humano y organizativo. Segundo, desarrollo de oportunidades de negocios. Tercero, financiación de iniciativas de negocios y empleo. El término y condiciones de financiamiento incluidas en el precitado convenio de financiación del fondo son los siguientes. La tasa de interés será de referencia del fondo aplicable a los préstamos del fondo fiduciario, que es LIWORD, más el diferenciar variable aplicado a los bancos interamericanos de reconstrucción y fomento, BIOF, para sus préstamos en euros. Otras aprobaciones realizadas en esta sesión la integran el proyecto de ley orgánica del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria. El acuerdo entre el Estado Dominicano y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. El que declara el 22 de marzo de cada año como Día Nacional del Agua. Mientras que en otro orden, el doctor Reinaldo Pared Pérez saludó la decisión del presidente Fernández en la creación de una comisión para la celebración del Bicentenario del Nacimiento del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. También en esta intervención, el presidente del Senado informó que está a la espera de las actas del presidente y vicepresidente electo por parte de la Junta Central Electoral, con la finalidad de convocar a la Asamblea Nacional para su proclamación. Que tal como dispone la ley electoral y veremos más adelante también la Constitución, antes del 16 de agosto, deberemos convocar a la Asamblea Nacional para dos cosas. Para examinar las actas y certificados de elección, en segundo lugar, para proclamar oficialmente al presidente y vicepresidenta electo. Y a tales fines, la Constitución de la República, en su artículo 120, cuando habla de las atribuciones de la Asamblea Nacional, dispone lo siguiente. Corresponde a la Asamblea Nacional, primero, conocer y decidir sobre las reformas constitucionales, actuando en este caso como Asamblea Nacional Revisora. Segundo, que a este nos interesa, examinar las actas de elección de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente de la República. Y el tercero, que también nos interesa, del artículo 120, expresa lo siguiente. Proclamar a la o al presidente y vicepresidente de la República, recibirle su juramento y aceptar o rechazar su renuncia. En el numeral tercero del artículo 120, aun cuando se cree que es una sola atribución, la misma contempla tres. Porque en ese numeral tercero del artículo 120, prevé la de la proclamación, la de la juramentación y la de aceptación o rechazo de la renuncia. A nosotros lo que nos interesa en este interreglo de tiempo, es la de la proclamación. Porque el asunto de la juramentación será el día 16 de agosto. Y cambiando de tema, entrando a la materia constitucional, hoy analizamos el artículo 80 sobre las atribuciones de senadores y senadoras. Veamos. Buenos días, amables televidentes. Otra vez con ustedes en su segmento Conoce tu Constitución. En esta ocasión, vamos a dar continuidad a la serie de artículos que venimos tratando sobre las funciones del Congreso Dominicano. Trataremos hoy el artículo 80 de nuestra Constitución, que hace referencia a las atribuciones del Congreso. Y específicamente a las atribuciones del Senado de la República. Para nosotros esto es importante porque tradicionalmente se cree que el legislador solo está en su curul para conocer de proyectos de leyes y votar proyectos de leyes. Pues no es así. El Senado de la República tiene atribuciones que le son inherentes y de capital importancia para el fortalecimiento institucional. El numeral 1 de este artículo 80 establece específicamente como una atribución del Congreso, como una atribución del Senado, conocer de las acusaciones que sean objeto legisladores, legisladoras, síndicos, vicesíndicos, regidores, viceregidoras, el presidente de la República, vicepresidente, es decir, de todo funcionario público que haya cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones, funcionarios públicos que caen dentro de lo que la misma Constitución establece en su artículo 83. Es decir, son todos aquellos que hayan sido electos por el Poder Popular. También todos aquellos que hayan sido electos por el Senado y aquellos que hayan sido electos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Solamente ese grupo de funcionarios pueden ser sujetos de juicio en el Senado de la República. Para que esto se produzca, tiene que haber, primero, haberse formulado una acusación que es conocida en la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados entiende que las acusaciones o las faltas cometidas por el funcionario ameritan de un juicio, entonces se va al Senado de la República, quien se constituye más o menos en juez, y si concluye que efectivamente las faltas graves fueron cometidas, automáticamente el funcionario o funcionaria queda destituido del cargo. Y si las circunstancias así lo determinaron, podrían ser pasibles de sometimiento en la justicia ordinaria. Continúe disfrutando su programa El Senado a la Vista. Les recordamos que pueden accesar a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de Internet. Continuamos con más del Senado a la Vista. Entre con nosotros al día a día del Senado de la República. Conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores, y sea parte de la productividad, apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta, a través del programa El Senado a la Vista, órgano informativo del Senado de la República Dominicana. Cada domingo de 11 a 11.30 ante Meridiano. Por el Canal 4, CER TV. Y vea más adelante... Yo creo que hay que volver, como dice el colega Camacho, a consultar a los partidos. Continúan estudios a proyectos de ley de partidos. Este celoso guardián de los intereses de la República. Marino Vinicio Castillo recibe pergamino de reconocimiento. Recordamos reverentes y agradecidos a aquella jornada patriótica y el gran sacrificio de aquella raza inmortal. Actividad conmemorativa, héroes del 14 de junio, Cayo Confite y Luperón. Y siguiendo con el desarrollo de este espacio, tenemos que avanzan los estudios al proyecto de ley de partidos. Así lo veremos en esta breve reseña. La continuación de los estudios al proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas en su segundo encuentro, ha tocado otros puntos que han sido analizados en la comisión bicameral, donde se han generado diversas propuestas, como la del senador Rafael Calderón, quien considera que estos documentos deben remitirse a los partidos políticos a fin de que sean estudiados. Pero quiero decirles que aquí están recibidas las opiniones del partido reformista, las opiniones del PRD y las opiniones del PLD, y las opiniones de varias organizaciones de la sociedad civil, más vistas públicas que se hicieran. Ahora, yo creo que hay que volver, como dice el colega Camacho, a consultar a los partidos. Ahora, yo le quiero sugerir lo siguiente, no hagamos la consulta imitándolo aquí, porque vamos a pasar a los cuatro años. Vamos a mandarle el documento, es más, le podemos mandar los dos, yo sugiero que le mandemos las dos copias, y le pidamos su opinión sobre el proyecto de ley, dándole un tiempo prudente, tampoco no le ha podido dar una semana, ni 15 días, yo creo que hay que darle, por lo menos un mes, o 45 días, no sé, para que hay que darle un plazo razonable, porque estudiar esto no puede meter una camisa de fuerza en los partidos para que ellos vean esto al vapor. Así también, el senador José Rafael Vargas, consideró muy oportuno que sea el liderazgo de los partidos políticos que se exprese en torno a este documento. Yo siento que esta es una ley que va a regular a los partidos, pero yo siento también que los partidos no pueden estar merced a lo que pueda pensar o disponer la Junta Central Electoral. Los partidos tienen sus propias normas, y la experiencia de los últimos, digamos, 40 años en el país, es que, de alguna forma, la sociedad es la que financia a los partidos políticos y a sus candidatos, la sociedad. Yo hablo de la sociedad, ustedes saben a quién me refiero, a los empresarios, a los amigos. Y estas son, lo que estoy viendo aquí, son decisiones y posiciones radicales respecto de esa experiencia y de ese comportamiento, de lo que ha sido esa cultura. Este es un tema que debe discutirse muy profundamente. Y yo siento que lo primero que deben expresar, su punto de vista, son, o es el liderazgo de cada uno de los partidos políticos. En tanto, que al final de este encuentro, la diputada Karen Ricardo dio respuesta a varias interrogantes referentes a este proyecto. Leímos por completo y estudiamos el proyecto que envió la Junta Central Electoral, ya con nuestro asesor, ya tenemos para la próxima semana el estudio comparado con el proyecto anterior, que se trabajó en los años pasados y estaba prácticamente concluido. O sea que ya los trabajos están muy avanzados. Hay dos líneas donde vamos a trabajar en ese préstamo. Una línea es mejorar la estrategia de comunicación del programa con sus beneficiarios. La siguiente línea es optimizar el modelo de supervisión de los enlaces comunitarios para hacer más efectivo el seguimiento de las corresponsabilidades. La Comisión de Hacienda del Senado de la República recibió a diferentes personalidades que trabajan en el proyecto de protección social en su tercera fase, que tiene como objetivo general proteger y mejorar la inversión que las familias pobres dominicanas realizan en educación, salud y nutrición de la República Dominicana. Lo interesante de estas dos operaciones es que van a apoyar toda la estrategia de la atención primaria. Desde los dos puntos de vista. A nosotros como protección social nos interesaba porque solidaridad, o sea, nuestra gente usa la atención primaria. Pero cuando tú haces una intervención y dices voy a poner una computadora para que se pueda registrar la atención de una persona, ahí tú estás metiendo a todo el mundo. O sea, no es solamente cuando no hay una lista. O sea, solamente solidaridad no hay que entrar a todas las personas que vayan a una lista primaria, se le entra en el sitio. Me interesa que el BIP le ponga, en la parte de ustedes, le ponga atención a la posibilidad de que una cuarta, quinta, sexta etapa que deberá llegar también sea condicionada a la eficiencia local, no del usuario, del ciudadano, sino también que nosotros tengamos que demostrar que el BIP se preocupe por esa parte. Es una sugerencia que hacemos nosotros como legislador para nosotros vernos forzados a ir también cumpliendo con esas etapas de manera, porque en lo que esas etapas no se dan, desde el punto de vista social, el sector privado está siendo ampliamente beneficiado por la debilidad institucional y nosotros como Estado no hemos sido capaces todavía de poner tampoco en ejecución el primer nivel de atención. Este programa de fase múltiple tiene también dos propósitos esenciales que son fortalecer la forma operativa del programa Solidaridad a fin de mejorar su eficiencia. Otro aspecto es de mejorar y desarrollar herramientas que hagan más efectivas la interacción entre los ministerios y agencias gubernamentales que promuevan el capital humano. Y siguiendo con el desarrollo de este espacio, en un acto bastante concurrido, el Senado de la República hizo causa común con la lucha que encarna el doctor Marino Vinicio Castillo al otorgarle un merecido reconocimiento. Por su lucha tenaz contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Senado de la República otorgó un reconocimiento al doctor Marino Vinicio Castillo en un evento donde se destacó la presencia de familiares, senadores y periodistas. La semblanza al doctor Castillo fue leída por el senador Edis Mateo, autor de esta iniciativa. Este celoso guardián de los intereses de la República, al que hoy el Senado rinde reconocimiento a sus desvelos osados en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción y a la delincuencia profesional, constituye un patrimonio privilegiado que pocas naciones poseen. Desde las poltronas del decoro y del civismo, la República genuina le contempla y pondera su postura insobornable, la verticalidad de sus creencias, la resiedumbre de sus principios, sus posiciones inclaudicables ante el empuje de espurias complicidades que le hacen merecedor de nuestro reconocimiento. Acto seguido, el doctor Pared Pérez enumeró los valores que adornan a este luchador por la ética y la moral, procediendo luego a la entrega del reconocimiento. Lo que está ocurriendo en el día de hoy en el país y en el área del Caribe en relación con el narcotráfico, ese hombre que está a la izquierda de este salón lo predijo hace mucho. Y desde hace mucho se ha convertido en un baluarte de primer orden y de primer plano para luchar en contra de este terrible mal que acogota no solamente al país, sino a toda la humanidad. Si de hablar también de combatir la corrupción, Vincho Castillo también ha estado en primera línea, en primera fila, en primer lugar. Si de combatir todos los males que él entiende, arrastra consigo ciertos segmentos y sectores de la sociedad, también ahí hemos tenido a Vincho. Como primer soldado, luchando en beneficio de esta patria que tanto queremos y que se llama República Dominicana. Al momento de agradecer esta alta distinción, el doctor Castillo ratificó su postura firme de enfrentar estos males que perjudican a la República Dominicana. He meditado acerca de qué podría hacer o decir en esta ocasión, luego de haber sido abrumado por la muestra de estímulo y solidaridad que ustedes, señores senadores y señoras senadoras de la República, han ofrecido, no sólo frente a mí, sino ante la totalidad de esa familia perpetuamente agradecida, también envuelta en los azares y riesgos que entrañan una dedicación de servicio al interés nacional de la naturaleza consabida. Me dije, sólo resultará útil cuanto pueda decir si lo alojo en la sabiduría de algún tratadista que me merezca respeto y con ello ayudo a la comprensión de los legisladores que tantas responsabilidades públicas tienen por delante, especialmente en lo concerniente a la política criminal y a la resistencia que ha de oponer la República a un trastorno agresivo y disolvente capaz de comprometer más que su estabilidad, su propia existencia. También exhortó a los legisladores a continuar desempeñando su papel enfrentando y endureciendo el castigo a los flagelos que hoy nos afectan. Y por otra parte, al cumplirse el 53 aniversario de la gesta del 14 de junio, se dio a conocer una iniciativa que veremos a continuación. El 14 de junio de 1959 es una de nuestras fechas históricas donde hombres y mujeres lanzaban un grito de libertad que hoy valoramos en cada héroe de la expedición Constanza Maimón y Estero Hondo, cuya conmemoración se llevó a cabo en un evento organizado de manera conjunta por la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, el Bloque Histórico Patriótico y la Oficina Senatorial del Distrito Nacional. Los dominicanos caminamos hoy por nuestras calles sin ataduras, sin bozales, sin voz suaga en que nos persigan, sin temores y sin dictaduras. Y todo ello debido a que hubo un puñado de valientes que se atrevió y desafió todas las adversidades y se enfrentó con gallardía espartana a la fiera de Trujillo. Y hay que decir que eran expediciones revolucionarias porque venían a cambiar, como ha dicho Miguel Castro, todo lo que debía ser cambiado. y del bueno recuerdo decidido y valiente y lo acompañamos hasta las estribaciones de la Sierra Maestra donde ya no iba a despedir a quienes venían a combatir sino que iba a ser despedido por los campesinos serranos al pie de la escalerilla de la violencia. En nombre del Honorable Senado de la República, de su Presidente, Senador, Doctor Reinaldo Párez Pérez, así como en el nuestro, deseo muy sinceramente darle las más sentidas gracias por permitirnos compartir su honrosa presencia en este acto de conmemoración del 53 aniversario de la expedición del 14 de junio de 1959 de Constanza, Maimón y Esteroondo. Aprovecho la oportunidad para expresar las excusas del Honorable Presidente del Senado. Recordamos reverentes y agradecidos aquella jornada patriótica y el gran sacrificio de aquella raza inmortal que ese domingo marcó una fecha gloriosa y memorable para la historia nacional. En la parte central de este evento se hizo la entrega formal de un proyecto de ley con el que se busca otorgar sendos reconocimientos póstumos a los combatientes Enrique Jiménez Moya, comandante de la expedición del 14 de junio y al general Juan Rodríguez García, Juancito, de Cayo Confite y Luperón. Y bien amables televidentes, de esta manera llegamos al final de nuestra edición de hoy del Senado a la Vista. Como siempre, a ustedes las gracias por compartir este espacio con nosotros desde sus hogares cada domingo. Les esperamos en una próxima entrega. Esmirna Burgos estuvo con ustedes. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.